Señor, devuelve la paz a mi Colombia, que se vuelva a sembrar el maíz y el trigo en nuestros campos, pa' sacarle harina pa'l pan y las arepas, que retoña hierba fresca pa'l ganado y el trébol que da miel a las abejas, que florezcan los lirios, las rosas y geranios que adornaban las casas campesinas y los campos se llenen de comía en lugar de coca, marihuana o amapola, que se empuñe el asadón, los bueyes y el arao en lugar de metrallas y pistolas, que se vuelva a trabajar honradamente y aparezcan los callos y el sudor en nuestras fentes en vez de andar atracando y desterrando a nuestra gente, que el sano comercio de alimentos, trastos de cocina y telas en los toldos vuelvan a las plazas de los pueblos en lugar de andar vendiendo esa droga que acaban con las mentes, que la bendición que tanto acostumbramos sea bendición de fe, mas no de miedo y las lágrimas de las madres sean de emoción y de alegría y no por una amarga despedida, que vuelva por fin la paz a nuestra tierra, pa que podamos cantar con orgullo entre familias, ay que orgulloso me siento de ser un buen colombiano